Las fuertes lluvias han provocado nuevas inundaciones en partes del Reino Unido, ya que los pronosticadores emitieron más advertencias. La agencia de medio ambiente emitió alertas de inundación que cubren el centro y el noroeste de Inglaterra. La carretera de enlace del aeropuerto de Manchester está cerrada debido a las inundaciones. Este jueves se esperan más lluvias. Una sospecha de bomba provocó el caos en Bangkok. El dispositivo sospechoso fue encontrado. Los expertos en eliminación de bombas llegaron y encontraron un tubo, pero no tenía ningún material explosivo y no era lo suficientemente sofisticado como para detonar. Los testigos dijeron que se había visto una luz intermitente verde en el dispositivo. El circuito cerrado de televisión mostró a un joven colocando el dispositivo fuera de la sede de la Real Policía de Tailandia. 11 personas fueron azotadas públicamente por tener relaciones extramatrimoniales en Hase, Indonesia, la única provincia gobernada por la ley islámica en el país de mayoría musulmana más grande del mundo. Los acusados, cinco de ellos parejas, fueron condenados entre ocho y 33 latigazos que se administraron públicamente frente a docenas de personas reunidas frente a una mezquita de la capital provincial. Las parejas fueron azotadas por tener relaciones sexuales sin estar casadas, mientras que otro hombre fue sentenciado a 33 latigazos por cometer el mismo delito con una niña menor de edad. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.